Te doy la bienvenida a este vídeo, mi nombre es David Martimar y hoy vamos a hablar de por qué entiendes el inglés pero no puedes hablarlo. Y creo que esto va a ser uno de los vídeos más importantes que tengo en el canal, porque es un problema que he visto muchísimo, sobre todo al menos en mi entorno con gente de aquí de España, pero también tengo entendido que pasa mucho en Latinoamérica. Y vamos a ver cómo superar eso, ¿no? Entonces te voy a dar aquí unas claves de cómo yo lo hice. Te voy a revelar el gran secreto para aprender inglés. ¡Suscríbete! Fuera bromas, suscríbete, pero no hay ningún gran secreto. El gran secreto es el esfuerzo y la dedicación y sé que no quieres escuchar esto, pero es lo que es. Así que te voy a dar unos tips, unos pasos para desbloquear tu mente y empezar a aprender inglés sin miedo, sin temor a que te juzguen. Sobre todo eso, trabajar menos los inputs y trabajar más los outputs. Tengo que decir que yo he estado trabajando para Londres en uno de mis últimos trabajos. Ya sabéis que yo soy animador 3D. Tenéis por aquí algunos vídeos y ojalá salga pronto el trabajo que hice con ellos y pueda enseñaroslo también. Pero básicamente es eso, ¿no? Estuve hablando en inglés sobre trabajo y eran británicos además, que tienen un acento que puede costar un poco más de entender, quizá, si estás acostumbrado al americano. Y lo hice todo bien, la verdad, así que creo que puedo aportaros un poco con esa experiencia. Lo primero es descubrir cuál es el problema, ¿no? Y vamos a hablar del problema de la educación. Todos de la generación de a partir de los 80, 90, más o menos, hasta ahora, cuando vamos a la escuela estudiamos inglés, tenemos la asignatura de inglés desde bien pequeñitos y es fascinante que haya este problema realmente de que no se hable bien inglés cuando todo el mundo lo estudia desde pequeño, ¿no? O sea, hay un problema ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué entiendes inglés y no puedes hablarlo? Pues simplemente creo que es un problema de algo que se llama input y output, ¿no? El input sería lo que tú entras de conceptos cuando aprendes un idioma y el output sería lo que tú sacas. Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que el problema principal de cuando estudiamos inglés en estos países, en Europa y todo esto, en mi caso en España, es que tenemos mucho input, ¿vale? Te enseñan gramática, te enseñan vocabulario, haces ejercicios de gramática de nuevo, haces algún listening en el que tú escuchas y tienes que escribir lo que ha dicho el audio y todo esto, pero hacemos muy poco output. ¿Y el output qué es? Es el speaking, ¿no? Es el escribir también tus emails, todo esto, que sí que lo hacemos un poco esa parte, pero no es la parte más grande. Entonces, sobre todo, hay problema de speaking y eso es output, cien por cien. Entonces, como que los conceptos los tienes bien arraigados, sabes muy bien las palabras, ¿no? Qué significa hello, qué significa how are you y todo esto, pero como no las has utilizado y no sacas todo eso que interiorizas, ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo sacamos, no? El problema principal que creo que hay en el mundo para la parte de output, ¿no? La parte de practicar el habla y todo esto, es que tienes miedo a que te juzguen y si te has ofendido cuando he dicho esto es porque te está pasando y tranquilo porque es normal, tranquila. Todo el mundo que conozco que tiene este problema de que entiende pero no puede hablarlo, cuando yo le digo pues vamos a hacer un speaking ahora que estamos así en confianza y te hablo con inglés y tú me respondes y tal, es como no, no, prefiero ir a estudiarlo un poco más, creo que no estoy preparado y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que se ríen de ti, ¿no? Y de nuevo, no lo voy a poner bonito. Sí, se van a reír de ti, se han reído de mí muchas veces por hablar mal inglés, gente que en teoría sabe más inglés, ¿no? Que son los mismos que sólo saben hablar inglés y tú estás hablando dos, tres idiomas o más y al final se ríen ellos de ti pero realmente son ellos los que tienen menos cultura lingüística. Entonces, bueno, a lo que voy es eso, o sea, se van a reír de ti. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que digas mal una palabra, no pasa nada. Tienes que equivocarte, ¿no? En cualquier aprendizaje. También hay mucha gente que tiene miedo a coger malas costumbres, ¿no? Las malas costumbres no son malas cuando te das cuenta de que las estás haciendo y las corriges. Es como aprender cualquier otra cosa. Cuando aprendes a tocar la guitarra, por ejemplo, y haces mal las cosas, los acordes, tocas mal las notas, pues no pasa nada. O sea, la cuestión es intentarlo, practicarlo, darte cuenta de que estás haciendo algo mal y solucionarlo y eso es aprender. O sea, es equivocarte, darte cuenta del error, arreglarlo y continuar. Entiendo que también es un problema de ser adultos, ¿vale? Y una anécdota muy tonta para que veas cómo es cuando somos pequeños, ¿no? Que cuando yo estaba aprendiendo mi primer idioma, obviamente, el catalán en este caso, pero lo voy a decir en castellano para que se entienda mejor, básicamente quería que me cortaran una comida que estaba comiendo, no sé ni qué era, pero básicamente le pedí a mis padres, ¿me lo puedes cortar con el corto? Dije el corto porque ellos siempre me decían te lo corto y yo pensaba, entiendo, que el cuchillo se llamaba corto, ¿no? Y claro, en ese momento pues mis padres se rieron mucho y lo tienen como una anécdota de pues mira qué mono, ¿no? Mira qué adorable el niño que ha dicho si me lo cortas con el corto porque no sabe decir cuchillo, ¿no? Y fíjate que de pequeños pues pasa eso, ¿no? Como que te equivocas, es gracioso, ahí el niño está aprendiendo y ya está, ahí no hay más. Pero de adultos, ¿qué pasa? Que tú te equivocas, dices algo así en otro idioma y la gente se ríe de ti y tú quedas como que eres tonto, ¿no? Pero es que realmente tienes que cometer estos errores, es muy importante que te lances, que si tú crees que algo se dice así y no es así, pues simplemente te ríes de ti mismo, eso es muy importante, reírte de ti mismo, aprender la lección y entonces aprender a decirlo bien y no tienes que tener miedo a equivocarte, ¿vale? Porque todo el mundo se equivoca y cualquier persona que haya aprendido algo en su vida se ha equivocado 10.000 veces antes de poder dominarlo. Entonces, antes que nada yo creo que lo importante es cambiar este mindset, ¿no? Este esquema mental y ponerte en modo, niño pequeño, estoy aprendiendo, me da igual lo que me digas, yo creo que esto se dice así y si no se dice así, ponte curioso, ¿por qué se dice del otro modo? Por esa parte tienes que cambiar este mindset, ¿vale? Una vez ya tienes esto hecho, ya tienes todo el resto ganado. Tienes que aprender a perderle miedo a equivocarte, porque te vas a equivocar siempre, en toda tu vida, con muchas cosas. Equivocarse es avanzar, no es tirar para atrás. Una vez tienes esto interiorizado, pasamos a lo siguiente. Los inputs que decíamos son muy fáciles de conseguir en nuestra sociedad, sobre todo con el inglés. Es un idioma con el que se hacen películas, con el que hay muchísimo contenido, muchísimas canciones, ¿vale? Por ejemplo, si quieres aprender otro idioma, como por ejemplo chino, te va a costar mucho más encontrar películas originales, de doblaje original en chino, te va a costar muchísimo encontrar canciones en chino. En inglés tienes todo eso, ¿no? Tienes Netflix, que puedes ponerte una serie en inglés, con subtítulos en inglés, y entonces vas aprendiendo, y si ves una palabra que no entiendes, pues la buscas en el diccionario, y la sacas, y si te gustan las canciones, pues buscas las letras, y lo que no entiendes, pues lo intentas traducir, lo intentas comprender, ¿no? Todo esto es mucho más fácil en inglés, así que tienes mucho ganado por ese lado. Pero de nuevo, lo difícil son los outputs, ¿no? Como, o sea, tú tienes toda esta información dentro, por eso lo entiendes, pero tienes que sacarla para ponerla en práctica y por eso podrás hablar. Entonces, ¿cómo yo lo hice, vale? Lo primero que hice, que va a sonar un poco raro, es hablar solo, conmigo mismo, como si estuvieras pensando o algo así, en inglés, ¿vale? Y ahora todos os pensaréis que estoy loco. Pero de verdad que sirve muchísimo. Te voy a un ejemplo, ¿no? Lo típico que se te cuelga el ordenador y no funciona, empiezas, come on, don't do this to me. Como que empiezas a hablar tú solo sobre cosas que te están pasando, ¿no? O what I'm going to do next. What should I, I don't know. Y como que estás hablando de tus pensamientos y te estás haciendo a ti mismo pensar en inglés. Obviamente esto hazlo en tu casa solo y que nadie te vea. Y no pasa nada, porque realmente, o sea, ya estás empezando eso, a procesar cosas en inglés, a decir palabras sueltas, a buscar pronunciaciones y no te está juzgando nadie porque solo estás tú. La parte mala de esto es que obviamente no tienes feedback. Y el feedback es muy importante. O sea, no hay nadie que te esté diciendo si lo estás haciendo bien o mal. Entonces, ¿cómo solucionamos la parte del feedback? Pues ahí sí que entra el apartado social. Hacer amigos que hablen inglés te puede ayudar muchísimo. Tener una profesión como la mía, ya te he dicho, animador 3D, es muy importante el inglés. Puedes tener muchísima gente de muchas culturas diferentes en un mismo estudio, entonces todos hablan inglés. Fíjate lo importante que es que se puede encontrar un italiano con un chino y los dos hablan inglés y de ninguno de los dos es su idioma materno. Es una herramienta súper potente que tienes que desbloquear ya, sí o sí. Una vez tienes el mindset de niño pequeño, una vez tienes interiorizados todos esos inputs de gramática, de vocabulario, de partial verbs y todo esto, y una vez ya estás hablando contigo mismo, solo, en casa y pensando en inglés, intentando pensar en inglés, llega el momento de ponerlo en práctica con alguien de confianza. Y este va a ser un paso muy difícil porque sé que lo es, sé que lo cuesta mucho a mucha gente. De nuevo por el miedo a ser juzgados, pero si has conseguido cruzar este mindset y si no me gusta alguien de confianza, que pueda corregirte los errores sin estar pensando en si se ríe de ti o si es gracioso lo que has dicho o no, pues te va a ayudar muchísimo a mejorar. Por último, la parte que quiero dejar clara es que no es fácil, ¿vale? Cualquier cosa que aprendas te va a costar tiempo y esfuerzo hacerlo, incluso dinero, si estás dispuesto a ponerle dinero. Sé que es difícil, sobre todo al principio, pero no tengas miedo a equivocarte y empieza confianza de una vez. Cuando acabe este vídeo, lo cierras y te pones a hablar contigo mismo en inglés. Y sobre todo eso, trabaja la parte de output. Si tienes amigos o lo que sea que puedan ayudarte, diles en confianza, oye, vamos a hacer una pequeña conversación en inglés, quiero ver si me puedo desenvolver bien, por favor. Si digo algo mal, corrígemelo en cuanto puedas. En fin, espero que te haya servido el vídeo, espero que te haya gustado. Tienes más vídeos en mi canal si te interesa, te lo dejo por aquí. Y si quieres, pues puedes suscribirte haciendo clic aquí. Nada, ha sido un placer, espero que te haya servido este vídeo y ponte a trabajar en ello. Desbloquea tu mente y ponte a aprender inglés y a hablarlo sobre todo. Hasta luego.